Vale gente, pues estamos en la Universidad de Gonzaga Ahí tenéis a un pavo que se va a tener en breves, va a ser calvo Estefanto, ¿en qué universidad te has ido? Eh, oklahoma, yo que sé directamente por el nombre Gonzalo, una pregunta Que a tus suscriptores les va a parecer muy interesante No Sí, sí, hazme caso No Va a ser la pregunta del canal, o sea, la mejor pregunta que tenéis en todo tu canal Es el calvo con más historia de España Chema ¿Tú crees que es Chema? Sí De toda la historia, a ver, quiero decir, de los últimos, del último siglo Pues puede ser que es Chema, eh A ver, algo lo tiene que haber ahí Nah, cabrón, Iniesta ¿Pero qué dices? Si es Chema Iniesta, tío Pero cabrón, Iniesta, gol en la final del Mundial Pero si es Chema, va a eso Calvo Pero que Chema salió en a ida y es el puto amo, vale Pero no metió gol en la final del Mundial, Chema, ¿sabes? O sea, imagínate, está en la final del Mundial De repente empieza a calentar Chema para salir, ¿sabes? Eso sí que hubiese sido un momento histórico Ahí Chema calentando, tío Hostia, le hace mucha gracia el negrito este ¿Algo que le he contado? ¿Dónde está el coreano? ¿Está aquí bailando, tío? ¿Y con los cascos? No lo sé, ¿qué le he contado? ¿Cómo? No digas el negrito que es despectivo, eh ¿Hay un pavo que se ha pedido a Junio? Ah, ¿qué? ¿Pero por qué pone... ¿Qué? ¿Pero por qué pone mi camiseta a Junio? ¿Estefán? Es que sí, que sí, que es el apodo que te han puesto Y a ti te... ¡Ay! Ah, en vez de poner a Guaya pone en Junio Bueno, gente, estamos ahí en un nuevo vídeo Menos mal que llevo... Menos mal que llevo, eh... Que llevo el nombre de la camiseta por... El nombre... Mi nombre por... No, Junior Ah, que encima me apodan Junio ¿Junior? Me ha costado de darse cuenta, tío De que su apodo es Junior No, pero sí, pero que en el instituto no era Junior Que era Guayba Pero ya empezamos con los triples de mediocampo, tío Es que ya empieza... Es que ya empieza... Es que ya voy a perder, es que... Si ya empezamos Es que ya empezamos He fallado Bueno Estefan, tú has ganado los dos partidos He ganado de momento dos Vale, vale Bueno Y le hago una falta Que usted le acabo de pegar ¿Qué? ¿Te han metido falta? Sí, sí Bueno, me han pitado falta Sí, sí Es que he estado más agresivo, eh Este tío Que vuelve a meter Que vamos 5-0 ya We're crazy Bueno, tío Acaban de pasar Todos por aquí, macho Que son de calle, eh Vamos confirmar He intentado no mirarles mucho Porque no me vayan a sacar la navaja, ¿sabes? Eran MTLR Sí, sí Le ha hecho un paseo Al tío ese Literalmente Es que no A su compañero Al tío ese ¿Sabes qué es lo peor? Que lo he hecho yo Ojo, primeros dos puntos En la universidad Gente, ahí lo tenéis Tras venir de un 0 de 14 Anotamos nuestros primeros dos puntos En la universidad La verdad es que Nos vas a tener que destacar en defensa Porque, madre mía Bueno 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 Bueno, cuidado Que el de calle pasa otra vez, eh Pregúntale Pregúntale ¿Tú eres de calle? Pregúntale ¿Tú eres de calle? Pero es que Desde el Andorcio Ahora solo es uno, eh Bueno, ¿por qué ha matado uno al otro? Muy sospechoso Porque se han peleado por ser cada uno de más calle A ver Han dicho A ver quién de los dos es más de calle Y se han sacado la navaja Y se han empezado a pegar Bueno, pues el de esos teníamos pica en la calle El otro iba con la gorrita La mascarilla Cuéntanos, Bayson ¿Te vas a meter a las videollamadas desde Cádiz? No Vaya Si, eso a la de mates Pero es que a la de mates Me meto y dejo el móvil de fondo, ¿sabes? O sea Me pongo una alarma Me meto a la llamada A la silencio Y me vuelvo a dormir Pero es que a la lengua Me tengo que poner la cámara Y todo Si, una polla ¿Y te la sueles poner? Cuéntanos 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 Tampoco Pero Pero claro Tampoco me supone ningún problema Porque estoy ahí El setup Vale, vale Es que aquí perfectamente Se puede poner mi gata en la cámara Bueno 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 Picture Bueno Que ha sonado un petardo por aquí o algo tú Bueno, bueno Ha sonado un pum Cuidado no sea el de calle Porque se ha escuchado por donde Ha pasado de la gorra Tío Porque el otro se ha ido para el otro lado Oye, Estefan ¿Tú en la universidad te haces buenas estadísticas? ¿Sí o no? Así por Por saber A ver El otro partido tampoco me hice tan malo ¿Cuánto, Estefan? Cuéntanos Dínoslo, dínoslo A ver Y veintipocos puntos Y no sé cuántos Veinticinco puntos No me acuerdo Veintitantos Vale, vale Vale, vale Dimitrius Cabrón Ha fallado Ahí Ojo Oye, Bison Tío, que me estoy bebiendo la Coca-Cola ¿Qué quieres, macho? Es que encima me duele la tripa Necesito hacerlo, Gonzalo, tío Piensa en mí Tío, Bison Estoy grabando, tío Es que sois unos puercos, tío Los dos ahí tirándose lutos Tío, pues, es que todo es de Gonzalo Me duele la tripa Necesito Echar gases Para que me deje de doler Hostia, está olido mal, macho Lo juro Madre mía, tío Boom Vale, vale Tengo las jugadas, gente La habéis visto ahí Venga Que se preparen Ey, ey, Estefan Por Dios Ya Mañana te conectas por la mañana No Joder, tío Qué aplicado, macho No, es que no me dejan Pero si tus padres Tus padres están en casa mañana Claro Claro, una semana y otra Pero hay veces que no están, ¿no? Claro, una semana y otra, ¿no? O sea, que no están, cabrón Ya, pero es que estas están También tengo que, por muchas veces, me suelo quitar deberes Que tengo atrasos de otros días Se me ha acabado el tiempo Ey, ey Hijo de, hijo de Frijoles Se me jodida de la espalda Ya he podido ir a trabajo, tío A la play Es difícil que pueda jugar Porque Herman, tío No me he hecho ni un triple, tío Estabas loco Pero de dos en triples otra vez Me cago en la puta ya Ah, fallo el tiro libre Venga Venga, venga Segundo verde Primer verde Ojo, 72% en verde Sí, sí 72% en verde El fucking tiro libre Bueno, pues llevo siete puntos Siete puntos Un rebound Un assist Y luego, tío Es que, de verdad Fallo todos los triples Pero tengo ilusiones, eh ¿Qué es lo que importa en la vida? Tener ilusiones ¿Qué? ¿Qué? Que me la han robado Claro, es que O sea Yo sé Yo sé que Voy a hacer una mierda porcentaje En triples y tal Pero tengo ilusiones Porque, claro Está en el instituto En el instituto, pues O sea En el instituto La línea de tres Está más lejos Que de posición Que está cerquísima, ¿sabes? En verdad Claro Luego llegas aquí Pues está a tomar por culo La línea de tres Y pues tengo 49 de triple ¿Cuánto triple? Sí que difícilmente Voy a meter Tiene sentido Pero ya aquí sigo Malísimo, hijo de perra Tío, es que falla el de mi equipo Tío, es que son unas cerdas Pero de las grandes, eh No No más Cerdas asqueroso ¿Cómo? Nada, nada, nada Que se ha escuchado, tío Se ha escuchado raro, macho No sé, no sé Ah, pero que en el primer partido Jugas con tu misma universidad El primero, la verdad No sé Es que no es importante Gonzalo jugando En Gonzaga Grande, Gonzalo Gonzaga No, la verdad Ya conocí a esta universidad Está bien, la verdad Me hace ilusión Jugar en Gonzaga Ya que no está Duke ¿Por qué tú te llamas? No, no Se llama Narawes No Gonzaga Tío Que no paran de meter triples Hermano, tío Es que son Jesús, tío Es que íbamos 19 a 11 ganando, tío Y se han puesto aquí a meter triples Y me han superado Ojo, que se han puesto Se han puesto Al fin, tío Se han puesto Se han puesto Se han puesto, tío Se han puesto ¿Qué opinas de que se hayan puesto, Gonzalo? ¿Qué opinas de que se hayan puesto? Acabo de meter una Acabo de meter Pues una super canasta La verdad Y está perdiendo Ahora el pavo Pues se siguen ahí, tío Para Pues básicamente Para que no pueda tirar No ¡Hijo de pena! Malísimo, malísimo Malísimo la estrella de mi equipo, tío Malísima la puta estrella de mi equipo, tío O sea, puro bot Pero si tú también eres estrella No Pero cómo va a ser estrella Después de haberme hecho Un cero de 14 en tiros En mi anterior partido Pero tú eres tonto Es verdad, pero Pero es que tú eres tonto Ahora es que a mí ya me sale Que es estrella Gonzalo es la Es la La estrella De la De la famosa canción Este para ti ¿En qué te sale Que te va ¿En dónde te sale Que te van a draftear? ¿En qué ronda? ¿Aquí? ¿Pero son dos mitades O solo una mitad? De ocho minutos Ahora mismo estoy en un partido El primero Es directamente Uno de ocho minutos Ah, vale, vale Pues me he hecho 11 puntos Buenardos Ojo bueno Que hace aquí una chica Fijando ese mic Es feísimo Bueno Ya fijándose Pero tío Lo bueno Lo bonito Está en el interior Eh, no te has repuesto Es machista, tío ¿Pero qué pasa? Gran palabra Bota Lo he repuesto Claro, joder Ya te he repuesto ¿Respuesto, tío? Ya te he repuesto Sí, sí Si, sí Si otra vez la pava Esta aparece Tío Jogando aquí al billar Tío, increíble Cuidado No te he repuesto Estefan, tío Max Qué joder Es que le he repuesto, tío Es que Guau Sí, sí Ah, tío Qué asco Qué mal, tío Qué triste Sí, bastante Le he repuesto No, nada Gonzalo Lo siento por Haberte Respuesto No sé si me metí en el corazón Del madridismo Pero no estoy orgulloso De hacer una zeta Ningún rival Una falta limpia Tirada Para no lesionar Me debo mi escudo Y siempre voy a defender De lo que me sentiría orgulloso De no haber hecho Nada por mi equipo No sé si todas Se debo al verde La gente dice que lo que hizo Es de guarro Yo no lo veo así La verdad Yo la verdad Lo hubiese hecho también Hombre, tío Es que Los que dicen eso Si Si van a ganar una copa Si hacen eso Joder Obviamente Guatalo, tío Qué día soy, macho Bien idea ¿Por qué no le has repuesto? Guatalo, tío No tengo ni idea De qué día es, la verdad Respuéstame Qué día soy Jércoles Pero Número Número No sé ya Me está Es reyes No, qué día era reyes Exactamente Hoy es seis Yo ahí lo dejo Déjalo ahí, déjalo Tío, otra vez Contra los de Gonzaga Otra vez El segundo partido Yo ahí lo he repuesto Pero el segundo partido También es con Con lo de tu universidad Estefan No Ah, no Con 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 ¿Qué es con? Con Es que le ha dado en todo el brazo Y el chaval la ha cogido Venga, pasame la pelotudo Pasala Oye, Estefan ¿Tú has visto lo de la nueva forma de tirar? Acá no está No Estoy echando joystick hacia atrás De hecho eso me parece que ya estaba No, no, no estaba Porque ahora no funciona así O sea Tienes que girar el joystick Y intentar la clavar en el medio Girando el joystick Pues eso ya estaba Pedazo de Maricón Eso no estaba ¿Qué es eso? Que no estaba Es que Lo podéis mirar hasta en el Es que tío Confía, confía Estaba Que no, que no estaba Estefan Que eso era cuando Pero que eso se podía hacer Pero que ahora han cambiado La forma de tirar de mecánica Por Dios Que le das hacia atrás Y tienes que intentar Centrar la barritasa en el medio Si no prueba Estefan a tirar Por Dios Y verás como no es así Payaso Yo me instalé la demo Y yo tiraba con la palanca Pues nunca se ha tirado con la palanca Yo que sé Tío Me ponen Tira con la palanca Pues tiro con la palanca Es que no hay nadie Indirectamente Que tire con la palanca Me he puesto nervioso Por la puta palanca Y he roto algo Pero es mal Que nos has respuesto Que te has puesto nervioso Porque si no No entendía Que era ese sonido Castro En las pruebas de Sao Pablo Había 300 jugadores Yo fui allí como delantero Pero cuando vi que éramos 50 Le dije Alonso 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 Tienes que pasarlo Pásalo, pasalo Pasa el porro Nada tío Nada tío Es que me vas a pasar Cualquier mero Tío Si quieres Si prepárate Alonso Prepárate el porro Prepárate me dice el porro Es que Hasta triples La gente Tiene que suscribirse A una serie de canales Pasa, pasa Zangaro Pasa, pasa Si, la verdad que si Si, la verdad que si Algo tarde Y si vos se metes Se vas a hacer los putados Madre mía Cómo me ha entrado A ver, a ver No, no A ver, a ver, a ver A ver Ojo la jugadinha Oye Stefan ¿Eres consciente De que si ahora Cuando esté en mi pista Te voy a seguir reventando ¿No? ¿Qué? Que cuando llegue a mi pista Te voy a seguir reventando Bueno Aparta Hostia 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 ¿Qué pasa? Nada La verdad ¿Qué quieres que pase? Ya Pasar el porro Vamos Vale gente El problema Los tiros libres Ahí está Segundo Pues bueno Dentro los dos ¿Eh gente? Ojo que me voy acostumbrando Aquí a la buena mecánica Hasta que me han puesto De tractor estropeado Porque encima La mecánica no puede ser Más fea Para tirar el tiro libre A ver ¿Qué opinas del número 69? Segundo Triple seguido Wow Pues todos Los partidos De un momento Ganado Bison Bison Está grabando Y que Pancho Está grabando Gonzalo Es un busco vídeo No pero mucha gente Que se preocupe de su hijo Bueno tío Pues un saludito a Pancho Se lo está viendo Es que tío Es que ya empieza el pavo A decir nombres Es por lo del hijo Esto no lo corto ¿Eh Bison? Así que tú sabes lo que dices Nada que es Joder ya no me acuerdo Lo que iba a decir No no Didi Así que es un tío Que con 14 o 15 años Que tenga Bueno 14 tendrá Supongo Que va a tener un hijo Chaval Uy Bison Mira el regalo de Reyes Nada gente No pitan aquí Falta O sea más tongo No puede haber aquí Literalmente Es que no hay faltas Bueno pero Las jafas Estefan que ni iguala No no Es una polla Ah me sirve Me sirve Me sirve Vamos Cinco segundos Me recogen tío Trinada Trinada da igual Pero Alonso Que me tienes que pasar Mi regalo Dale dale Toma Es que me va a pasar aquí Una mierda tío Si Alonso Es que seguro Es que seguro Es que me pasarás Una que no Ni será ¿Sabes? Es que es increíble Toma Trinada La verdad Luego lo miraré Verás tú Una piña La piña La piña en el coche Si no me vais a apuestar Es que tío Es que está más claro tío Si quieres La piña No Yo quiero Ya sabes lo que quiero Alonso Es que va a ser La piña en el coche tío Seguro La piña en el coche Alguna nueva tío Alguna fruta tío Ahora te habrás atado Una sandía al coche tío Y a ver Sandía Es que tío Es que está más claro Pasa Zángano Bueno 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 Y se fuman la falta Oye Voy ganando 42 a 18 O sea O sea ¿A poco se habla De la paliza Que les estoy metiendo A los zánganos estos? A los zánganos estos Ah Sigo aquí pillando rebotes Sí Tío 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 Es que va a ser tal cual Es que prepárate Falta Falta Vale Vale Bueno Esos tiros libres Nada gente Vamos allá Antes hemos metido los dos Venga Primero a tomar por culo Bueno 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 75% Y contentos Que nos vamos Uy Que gana está metido Pasa 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 Que no entiende español Este hombre Claro Que no voy a hacer Una puta mierda Con la foto Es que Es que El pavo se que Que te vas a poner A comentar Aquí el NBA ¿Sabes? Que estoy terminándome Las coca Colas Tío Yo no voy a ir a mear Tú no eres como Estefan Que ya se lo habría terminado Bueno Bueno Ya me lo he terminado Pero Pero Este Es la actividad Que se debe Bueno Pues No está Pero Tú eres tonto ¿Cómo que no estoy Entre ti? Pero Pero Tú eres tonto ¿Qué payaso? Pero tú Pero tú ¿Quién te crees payaso? ¡Uh! Hostia Hostia 27 puntos 5 rebotes Sacadita Gran partido ¿No? Estefan ¿Cuál es tu Guerrier High? Cuéntanos ¿Qué? ¿Cuál es tu Guerrier High? No En puntos No sabré Hacerte Estefan ¿Cuál es la vez que más puntos has notado? Joder ¿Cómo no te vas a acordar de la marca con más puntos que has hecho? Sí Tío Eres un payaso de los cojones Yo me centro en los puntos Bueno Me centro también en auto notar Pero cabrón No me acuerdo Ya pero No da igual que no te centres Joder Pues yo que sé Lo máximo que he llegado a notar Pues 10 puntos No No Si he llegado incluso En el anterior a 25 me parece Pues en este yo llevo 29 Estoy modo aquí Jesús Modo Jesús de Nazaret Gonzalo Confirmamos Le sí Bueno Gonzalo Cuéntanos a todos ¿En qué proyección del draft estás? No tengo ni idea Pero vamos Este va a ser mi segundo partido Claro Si llevo 29 Llevo 29 Estefan Prepárate porque este Semi-carrier Hay de ahora No lo vas a poder superar O sea llevo 29 puntos Y no he jugado casi nada del partido todavía Pero 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 ese fallo ¿Qué es esto tío? Pero 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 Vaya fallo de mierda Esto es mierda Pero Pero A ver gente Ahí lo tenéis Cinta El que cinta y no tira Es un Vamos Es un caganet La verdad Nada El Thompson este es malísimo A ver Al rebote Lo Es que Metía Un 2 de 2 En triples Es que Para empezar Eso ya no cuadra en mi O sea Yo nunca he podido hacer eso Trae 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 Hey Hey Ojo Bueno 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 Thompson Ponson Aparta 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 Bueno Que me pega Tío Una sacadita De partido Estefan ¿Qué? Hola ¿Habrá que decirme? Te lo acerques Un poco ¿Así? Si, si Eso está bien Vale ¿Qué tal chicos? Nada Bastante bien Bueno Cuidado que estoy aquí Con Lebron James De plastilina Estefan En mi equipo Está Lebron James De plastilina Loco Eso está bien O malo Pues no Pues no Me da igual O sea Porque se parece a Lebron No sé que tan bueno será O sea Si es malo Pues mal ¿En qué equipo estás? En Gonzaga Tío Que estoy en la universidad Alonso Por favor Todavía no he fichado Por un equipo Por el de la NBA Está Gonzaga En el Gonzaga ¿Cómo estaría A mí Dentro En el Gonzaga La verdad La verdad Estefan Una pena Que tú no tengas Una que se llame Estefanic La verdad Pasa Pasa 31 puntos Bueno pues Acaba de terminar El partido Con 31 puntos A ver Alonso A ver La piña Dímelo 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 Me tienes demasiado Lojos Me parece que lo tienes que acercar Un poco más Un poco más Es que no, no, no se te estoy muy bien Un poco más Nada, nada, Estefan Bueno, pues tengo otra insignia más de defensa Como si hay que me meta el micro dentro de la boca Pongo, me acerco Pongo a máximo volumen Acerco Pongo en YouTube Sonido cagar Y a máximo volumen lo pongo al lado del micro Sapenez Lo he hecho ya, eh Lo único que con sonido voy a mear Sapenez Para que la gente se crea que estoy meando, tío Cuando no tenía ganas de mear y quería que la gente escuchase ahí Ah, si yo también lo hacía Si se lo hizo a Estefanis era hasta que Supo que era un odio, madre mía Yo la verdad os lo he hecho bastantes veces No voy a mentir Bueno, 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 bueno Yo he hecho Sonido de mear un rato Luego pararlo 30 segundos ahí sin el sonido Y ponerlo otra vez, ¿sabes? Entonces Eli Tío, en tu último vídeo de Fortnite En el minuto 12-10 se pone turbio, eh Además se te olvidó un diamante en el minuto 8-47 Sí, un diamante Sí, sí, se te olvidó un diamante en ese minuto Un diamante en el Fortnite, sí De hecho voy a empezar a hacer eso De las penas Voy a decir, a Narago se te olvidó un diamante en el minuto 4-69 Aunque eso no sea posible Pero nada La verdad no sé por qué mi último vídeo de Fortnite tiene tantas visitas Yo sí lo sé Yo sí lo sé Gonzalo Vale, vale Joder, ¿con qué voz empieza Estefan? Por Estefan Por la gran voz de Estefan Por un clip en el 12-10 Por ahí Que hay gente que ha visto el clip varias veces Nice highlight You can watch my highlight too Spammer Ojo que hay que abrir el YouTube A ver, este que me ha puesto aquí un link de YouTube Que ya ni sale Luego unos comentarios Estefan, como pongas Estefan, Estefan Estefan Como pongas El vídeo El este Es que te arrancó el pene Claro